Hola, bienvenidos a la Última Mirada News, soy Juan Carlos Zampié. El nuncio Valdemar Somertag se tomará unas merecidas vacaciones de un mes, pero antes de irse, dio unas declaraciones de despedida a la prensa nacional. Una cosa, porque no tengo nada a comunicar. Punto. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te diga? Invento las cosas. Me gustaría comunicarte las cosas mejores que deseas tú y yo. Creo que un mes de vacaciones no va a ser suficiente. Tienen que se reanude en la iglesia el diálogo, monseñor. Mira, ¿escuchaste las declaraciones del nuncio del 31 de julio? Bueno, regresa a estas. Nadie le dijo a los periodistas que iba a haber un examen. Vemos en las negociaciones que son únicas viables necesarias para solucionar cualquier conflicto en el mundo y también esos conflictos que hay que solucionar en Nicaragua. ¿Le costaba tanto volver a decir eso? Parece que sí. ¡Basta de memes! Monseñor René Sándigo asumió la diócesis de León en medio de una crisis de seguridad tan aguda que fueron necesarios no uno, sino dos comisionados generales de la policía para escoltarlo. Fidel Domínguez de León y Ramón Avellán de Masaya. Vaya, menos mal que no nombraron a Monseñor Sándigo obispo de Masaya, porque eso hubiera sido bien incómodo, considerando todo lo que el comisionado Avellán ha hecho para acosar a los sacerdotes de esa ciudad. Pero no sería tan incómodo como Avellán tratando de no responder preguntas. Nos vemos participando hoy en este acto donde el obispo René Sándigo va a ser proclamado como el obispo número 51 de León. ¿Qué le parece el traslado de Monseñor a la diócesis de León? ¿Podemos ir trabajando en el plan de seguridad? El periodista Marcos Medina de Canal 12 trató de entrevistar a la ministra de Salud sobre la epidemia de dengue que azota al país. Pero Wilfredo Navarro no va a tolerar ese atrevimiento. Es cuestión de tiempo para que Wilfredo Navarro integre el aparato de seguridad del gobierno. Y con suerte, va a ser méritos suficientes para correr detrás del Mercedes-Benz del comandante. ¿Qué tiene que hacer un periodista para que el comandante Ortega le dé una entrevista? Ah, claro, eso. El comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo concedieron una audiencia a un grupo de periodistas extranjeros que más bien parecía la sección de preguntas de un certamen de Miss Universo. ¿Quién es Daniel Ortega? Entonces mi pregunta para ambos es simplemente, ¿no? ¿Quién es Daniel? Yo contesto, yo contesto. Pero la verdadera historia no estaba en las mentiras del comandante, que ya las conocemos. Hay la más absoluta libertad religiosa, la más absoluta libertad de expresión también. Si no en todo lo que pasaba mientras él hablaba. Eso dice la persona que todos los días hace monólogos de media hora. Sé que están manipulando esa visita. El comandante se miraba francamente molesto por la microadministración de la compañera. Miren cómo la queda viendo el comandante. Amores, encontrar a alguien que te mire como el comandante está mirando ahorita a la compañera. Pero no pasó mucho tiempo antes de que encontrara el momento de vengarse. Cardenal Miguel Obando Ibravo, ya voy, por favor. Decirle, jueguele, porque yo no te escucho. La compañera hizo gala de un acento británico que sumió al traductor en una profunda depresión. Pero pronto, el comandante se arrepintió de ponerla en evidencia. ¡Es mi turno! El comandante cree que la gente no tiene internet, ni capacidad de leer, ni ojos para ver. Nunca he usado carros blindados. La compañera se ríe porque sabe que es un chiste. Mi carro blindado es Cristo. Bueno, ahora ya sabemos cómo le dicen al Mercedes Benz. La pregunta era, ¿Quién es Daniel Ortega? Pero la compañera Rosario no puede evitar decirnos quién es Rosario Murillo. No estoy paciente. No puedo simplemente sitzando. Siempre pensando y siempre intento hacer. En inglés. ¡Qué lindo ese acento! Rosary. Tengo una pregunta para la señora vicepresidenta. ¡Ay, por fin! Buenas noches.